Se está dando por parte de microfinanzas de Banco República, microcreditos para emprendedores. En caso que no sean aceptados, sea por el año de antigüedad, los requisitos que ellos piden, se nos deriva la intendencia en los casos que ellos crean correspondientes. Y ahí nosotros hacemos la evaluación, se hace una visita correspondiente para verificar realmente si fueron inundados y el emprendimiento, y ahí se prosigue con el formulario de solicitud. ¿Cuál es el monto máximo? Hasta 40.000 pesos, sin intereses. La salida que tiene es que no sea en efectivo, sino en especie, sea en mercadería, en insumos, o lo que necesiten para el emprendimiento. ¿Las personas a presentarse deben estar debidamente inscriptas en el comité de emergencia? ¿Algún requisito de ese estilo? Exacto, el requisito es que estén inscriptos en el SECOED o denuncia policial por evacuación, y después necesitamos fotocopia de la cédula y constancia de domicilio. Esos serían los requisitos. La idea es que no sean tan formales, sino que puedan acceder las personas que tienen inconvenientes con el crédito formal. ¿Muchos ya de la pasada inundación pudieron acceder a este tipo de créditos? Sí, desde diciembre, como vos dijiste, ya se entregaron 8 microcréditos. Se los acompañó a hacer las compras, verificar que se destine el dinero en el emprendimiento, y continuamos entregando créditos. ¿Cuál es el horario y dónde deben dirigirse aquellas personas? Primero es en microfinanzas, que ellos nos pasan a nosotros. Ese es el primer requisito. Y es en el horario de la mañana en el mercado municipal, en la sección de abajo. Y ellos directamente nos derivan a nosotros, nosotros nos contactamos con las personas, y continuamos con el procedimiento.